Me enteré sobre la 8, la 8 y media de la tarde, porque la televisión lo comunicó que había habido un incidente en Málaga y que había fallecido un chico. Y dijeron el nombre de mi hermano. Él era un trabajador, era una persona normal. Y como aquel día, tantos andaluces fueron a la calle. Un enfermero, supuestamente que era un enfermero, o era otra cosa, que nos dijo que mi hermano había tenido un accidente. ¿Quién asesinó a García Caparrón? Pues ese es un reto. Y tenemos que saberlo. Este país tiene que ser más decente para descubrirlo. La poca justicia que se está haciendo con Manuel José García Caparrón llega tarde y llega mal. Esto no es el final de nada, esto es el principio. 40 años después estamos esperando todavía esa contestación. Vamos, que nos lo digan. Que alguien se ponga en contacto con nosotros y nos explique qué fue lo que pasó aquel día. Que dispararon al aire, pero que uno de esos disparos nos fue al aire y mató a Caparrón. Es la primera vez que lo encontramos. Así expresado. Y eso aparece en el informe inicial de la ponencia. La mayor parte de la manifestación sigue adelante. Solo se queda una especie de retén como de 300 personas. Sigue adelante. Cuando llegan al final y ya da la vuelta, disuelta la manifestación y ha acabado, se están produciendo disturbios en dos puntos más. En la Alameda de Colón y en Puente de Tetuán. Entonces fueron en tres momentos. En los disturbios de la Alameda de Colón, una de las cargas policiales, cuando la policía dispara, es donde fallece José Manuel José. Nadie hizo nada por la muerte ni por esclarecer la muerte de mi hermano. Al revés, era todo taparlo. Y es lo que es injusto. Y ahora que tú estás viendo estas comisiones que están saliendo a la luz y escuchas tantas cosas, te indigna tanto de pensar que sabían perfectamente quién era, porque ellos saben quién era. Hay un informe inicial en el que se reconoce que la policía disparó al aire, pero una de las balas se dio mortalmente a Caparrón. Y en el último paso, cuando ya se lleva un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, por él mismo, plantean tres conclusiones del informe. Ya el informe no es el dictamen en amplio, sino lo dejan reducido en tres puntos. La primera, que nos parece más terrible, es que todos los hechos suceden por la situación socioeconómica de la provincia de Málaga. Lo que puede parecer a ojos vistas ese disparate de que de una comisión de un asesinato resulta que las conclusiones son un plan de inversiones para Málaga, como primer punto. Le importamos un pepino. Eso sí, Málaga tenía que estar bonita. Claro, con la reparación de... A porca de la sangre de mi hermano. Eso sí le preocuparon ellos. Pero de la familia que estaba allí, en la puerta cerrada, de esa gente no se preocuparon nadie. En ese punto, una de las conclusiones, lo que se está haciendo implícitamente es culpabilizar a la víctima. Pero además, culpabilizar a la víctima no como una persona individual, sino como colectivo. Se viene a decir que si hubo violencia, si hubo disparos, la culpa no era ya de la persona que falleció de los dos heridos, sino del pueblo de Málaga, que como tenía un nivel de desarrollo socioeconómico bajo, pues tenía cierta tendencia natural a la violencia. Como segundo punto, está vinculada al comité organizador, que es que se vio tan desbordado que no pudo garantizar la seguridad. Y como tercero, que no hay ni responsabilidades políticas, ni convicción moral de que hubiera responsabilidad alguna ante el asesinato de una persona. Yo no quería ni llegar a mi casa. Y lo que me encontré fue, vamos, lo que me encontré no se me va a olvidar nunca. Jamás la vida. Todo se solucionaría facilísimamente con que explicara lo que ocurrió. No se ha querido tocar porque rompen el mito de la transición. El mito de que la transición fue pacífica, fue acordada, que no pasó nada, y aquello era un paseo donde la gente se abrazaba por las calles. Para nosotros esto, efectivamente, abre un camino. Creemos que es un camino que se abre, pero que tiene que seguir muchas vías. La familia acaba de decir aquí que no renuncian a la vía penal. Yo creo que nosotros tampoco, como fuerzas políticas, debemos renunciar. Que se cree una comisión de la verdad en Andalucía. Y que esa comisión tenga como una de sus principales tareas, y sus primeras tareas, investigar la muerte de Manuel José García Caparrón. Porque es algo que marcó la historia de Andalucía, que se produjo el día en que dos millones de andaluces y andaluzas salieron a la calle para reivindicar una Andalucía como la que más. Él era un trabajado más, y como quería una persona que quería una Andalucía más libre, una Andalucía con más derechos. Esta también es una ocasión para recordar la necesidad que tenemos en Andalucía y en el conjunto del Estado de recuperar nuestra memoria para no volver a repetir esos hechos tan trágicos que sufrimos y que han marcado también nuestra historia democrática. El conseguir toda la verdad va a ser la única manera que nos garantice que conseguiremos justicia y reparación. Y nuestro objetivo, desde luego, va a ser la reparación de todo lo que ha sucedido, porque no es de recibo que 40 años después, se supone que ya en una democracia consolidada, nos traten como a menores de edad que no se nos pueden dar las cosas porque no vamos a ser quizá capaces de digerirlas.